Música 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 Estamos aqui para celebrar nosso carnaval Isso, 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 e se o sempre vai ir perfeito El nuestro canal de soltas Os da la bienvenida Dimeis a mis soltas Que ahora Somos vosotros Que heu de salir A enseñar el que heu feito estos días Així que Alumnos de P3 Podeu pujar a l'escenari Con el seguido Y ahora Ave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El rey Carnazol 2 no estará en la mano. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¿Y qué me ha dicho eso? ¿De nosotros? Ah, en serio, ¿y por qué? Pues porque este año ha hecho los deudas, ha creado buenas notas, saben las paules de la política y no saben nada de ningún y muchas cosas más. Ah, pues ahora sí que es oficial. Rey Carnazol 2, títol 10. ¿Y ahora qué te lo hago a hacer? ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Diu el rey Carnazol 2, que han de ballar i moure el cos. Però no es pot córrer, no es pot jugar, no ens hem de fer mal. Ens hem de passar bé i sobretot moure el cos. ¡Ale, Juan Lurri! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!